Muchísimas gracias, ven además en este momento nos encontramos con una mujer que viene espectacular, Ariadne Díaz, ¿cómo está? Muchas gracias, pues mira Color me encanta Ay, muchas gracias, pues mira, yo creo que aprovechando que está haciendo calorcito y todo, es bueno, ¿no? El clima para este tipo de colores así como muy fuertes, pero lindos, que no sé, que a mí en lo particular me hacen que me ponga de buenas ¿Qué opinas, Jan? El color es espectacular No, no, guapísima, por supuesto Oye, ¿y te gusta reencontrarte con tus amigos aquí? Ha sido un gran año para ti, nominada Sí, sí, mira, definitivamente, digo, no está nominada nuestra telenovela, pero venimos a apoyar a todos los compañeros de la novela que sí lo están, ¿no? Que de alguna manera son amigos entrañables, que tú sabes, pasamos 10 meses de la vida juntos, nos queremos un montón y entonces estamos aquí para eso Yo siempre me tomo estos premios más allá de que mucha gente se los toma demasiado a pecho de ojalá me lo gane, ojalá que no Me lo tomo como un día de celebración, un día para aprovechar, vernos bonitas, vestirnos guapas, ver a los amigos y vernos todos guapos, ¿no? Y los favoritos tuviste nominadas también Sí, 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 estuve nominada y gané Y ganaste la más guapa publicaría de muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Señores, continuamos aquí en los premios TV y novelas 2014 Oigan, ya se...